Lu, Lu García abusadora. Yo me acordaba, yo estoy ofendida con luz ahora. Me cargo y me dejó caer, se me rompió la nariz. ¿Tú estás hecho cirugía? No, yo tengo tres cirugías plásticas. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Yandra. Un fuerte aplauso para esta muñeca. Yandra, ¿sabes qué? Voy a hacer una anécdota. Ve a ver, cuidado con qué es lo que tú vas a decir. Un soberano, el señor productor René Brea llama a Yandra, obviamente, va con su madre. Y René tiene un sentido del humor que era como una soga que yo le llevaba a control, le daba a tapellico. Entonces, muy espontáneamente le dice, la blanquita, la blanquita. Ay, blanquita. ¿Sabes qué tú lo que tienes que hacer con Yandra? Hazle un video, una sesión de foto, una cosa. Encuérala, di que fue de mentira, suelta esa foto para que le quiten. Ay, Yandra, di que hay la niña, la niña, que Yandra, porque ya Yandra. Ella decía, ya Yandra es adulta, pero todos la vemos como una niña. Es que tú tienes esa verdad. Tienes una cara de niña. Eso no es malo. Eso es buenísimo. Yo sabía que en algún momento eso me iba a rentar. Ahora que casi tengo 40 años, me dicen que me veo como una niña. Y yo, ay, no me diga. Qué bello, qué felicidad. ¿Eso te ha traído cosas positivas o negativas? Mira, toda la vida tiene su pro y su contra, pero honestamente yo creo que es más la preocupación de la gente que mi preocupación con respecto a eso, porque qué tiene de malo tú verte más joven. Eso no me ha impedido a mí de trabajar, de hacer buenos negocios, de ser tomada en serio. Yo estoy bien. Eso no me ha matado. Bueno, me veo, no soy tan sexy, es verdad. A lo mejor eso está mal liberado de que me tiren, tú sabes, cuyita o lo que sea. Es que todavía se colaron las famosas fotos que René le recomendó a tu mamá y no te iba a dar. Que nunca la hicimos. Gracias, no, señores, eso es un chiste de mi gusto, eso no pasó nunca, obviamente. Tuviera la gente, wow, como estuvieron cuando hiciste los cuerpos hot. Exacto. ¿Eso tuvo algo que ver? No, nada que ver. Eso fue lo que me llamó y me dio una muela, pero sabes que lo convence a todo el mundo. Pero cómo te convenció de que tuve ese cuerpo espectacular, que lo habías mantenido en secreto, la gente se imaginaba, wow, porque eso se ve. Pero yo había salido en foto en bikini en mis redes o algo así, creo yo. No. Sí, claro. Es como un cuerpo hot, no. En bikini, claro que sí, señores. Con aquel cuerpo. Bueno, lo que pasa es que en esta posición, no, pero en bikini yo había salido. No, de verdad que no fue difícil porque ese es un momento de mi vida en el que estaba en una transición amorosa. ¿Cómo así? No, que había terminado una relación de 2,200 años. Ok. Y entonces... Cuando aquel seguro vi esa foto, oh. No, pero no fue para eso, no fue para eso. Fue para un tema ya como de, tengo el permiso de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Como de... Las mujeres inconscientemente no ponemos ese límite y como tú eres mi entrevistada y no tengo que responder. Yo creo que sí. No, además que en ese momento yo tenía cierta limitación porque esa persona... Era celosa. Sí, exactamente. Y yo estaba en ese momento como, tú sabes, haciendo lo que yo quisiera hacer. Como quizá un ataque de libertad, yo digo. Que a lo mejor no necesariamente tenía que hacer esas cosas, pero esa era la etapa que yo estaba viviendo. Y Luz me llamó y me dijo, ay, Andra, mira que el cuerpo es hot. Que va a atacarme a Elena, que va a atacar Andy. Y que en ese cuerpo también tuve la materialista, oye, poniéndome al lado de la materialista. Luz García abusadora. Y Andra. Es abusadora porque ¿por qué me ponen al lado de la materialista? Y Andra. Yo no me acordaba, yo me estoy ofendida con Luz ahora después de eso. Y Andra. Porque me acabo de acordar. Yo soy amiga de la materialista, pero hay que decir las cosas como son. Que esa tipa tiene un cuerpazo. Y usted es natural, enterita. No, yo no soy ninguna. Selina, yo tengo dos. ¿Tú te echas cirugías? No, yo tengo tres cirugías plásticas. Ajá, porque yo no sabía. Pero eso yo lo digo a todo el que me lo pregunta. Pero yo no me he enterado. Hasta sin preguntármelo, yo lo digo porque. Mira, la primera cirugía plástica, de verdad, se lo juro delante de Dios que fue sin querer. Cuando yo estaba en el colegio, me fui para la bolera después de un examen, un amiguito mío me cargó y me dejó caer y se me rompió la nariz. Pero no solo se me rompió la nariz, sino que fue como en una alfombra que me guayé y se me hizo como una herida de aquí a aquí. Tú ves cuando tú te quemas con una alfombra. Eso se me hizo. Y hubo que operaban de la nariz. Entonces, mi nariz es operada. Realmente no es muy diferente a la que yo tenía antes, pero algo me hicieron. Pero tú tienes que decir quién es ese doctor, porque ese doctor es mágico. Germán Almonte se llama. Yo creo que tú eres la única persona que uno no nota que se hizo una cirugía de nariz. La mayoría. Bueno, no me puso así. No me puso así como... Pero bueno. Y después, a los 22 años, yo decidí que me iba a hacer una liposucción. Pero tú toda la vida has sido seca. ¿Cuál liposucción? Sí, porque no era... Yo siempre he sido delgada. Fue una liposucción. ¿Me puedo parar? Pero claro, me muero en tu caso. Miren el cuerpazo. Es aquí. ¿Cómo aquí? En esos chichitos de ahí. Ah, esos eran unos jeans que no hicieron daño a las mujeres. Exactamente. Esos jeans que es buenos que los sacaron del mercado. Señora, los jeans bajitos. Eso es lo único... Ah, no, ya yo ahí estaba operada. Miren esa cinturita, señores. Miren esa cinturita, la misma. Párate ahí al lado, porque tú ves la misma. No, señores, yo tenía como 23 de cintura. ¿Y cómo tú convenciste a Blanquita con 22 años? Dije que te querías quitar la pitonita. No se lo dije. Ah, pues tú eres freca. Era con mi cuarto. Mentira. Yo le dije que me iba a hacer los senos. Porque yo también me hice los senos en esa cirugía. Ah, en esa tú le dijiste al doctor. Le dije, ya, dame una cosita aquí, allí. No, yo le dije a él, yo me voy a hacer lipo de ancas, porque es el nombre de la cirugía, que no es la barriga, sino como ese chichito de ahí atrás, como para que se te vea una cintura, que yo siempre he sido delgada, pero no tenía cintura pequeña. Y a mí me gusta la cintura pequeña. O sea, como cuerpo, que la verdad que todo el mundo tiene cuerpo diferente y no necesariamente una cintura pequeña es la más bonita. Eso es según tu gusto. Sí. Entonces, yo le dije a mami que me iba a hacer los senos. Y yo dije, ay, por Dios, ¿cómo tú te vas a poner a hacer eso? Y yo le dije, mira, dime si tú me vas a acompañar, porque si no yo le digo a mi mejor amiga que vaya. No, no, yo te acompaño. Ah, porque tú nada más tienes la cara de que quédate tranquila, porque tú eres guapa. Pero, Selena, yo tenía 22 años. Yo trabajaba 9 años. Sí, eso es verdad. O sea, yo tenía mi propio cuarto. Traigo mi cuarto que yo voy a pagar mi cirugía. Sí, se ve. Y entonces, cuando llegamos... Y vean, que el médico te cobró. Pero ¿por qué no te hizo eso por intercambio? ¿Cómo que no? Mira, yo... Pero ese hombre debe hacer eso por intercambio, porque tú eres ya famosa. Selena, yo no voy a hacer esas páginas por intercambio, porque es que cuando es por intercambio uno no puede reclamar. Entonces, eso no puede ser. Yo así no funciono. Bueno, yo pago mi cuarto. Yo, mira, hice mi ahorro. Mira, papá, mire, que me dio una risa, porque yo me desperté en el medio de la cirugía. Ay, no. O sea, tú sabes que te amarran. Bueno, yo sí, tú sabes, pero... Sí, yo me he hecho... Te amarran los brazos para que tú no te puedas mover. Quítame eso. Eso va a ser un lío. Tienes 100 años. El mío, ya tú sabes, tiene como 15 años. Pero vamos a ponerlo... Pero podemos ir con intercambio. Júntame, amor, porque el médico es bueno. Pero, Selena, es que yo no me tengo que cambiar eso. Ay, no. Es que cada 10 años que hay que quitarse eso. No, porque yo fui y él me dijo que no, que eso estaba bien. Ah, pues bien. O sea, que yo no me voy a... Ok, entonces, perdón. Entonces, ¿te amarraron? Mamá, y cuando yo me despierto, como a Bobá, le digo yo, suéltame, que me duelen los brazos. Yo no me voy a mover. Y él me dice, Yandra, si sigues, no te voy a operar. Y yo, no, espérame, que yo pagué mi cuarto. Señoras, hay alguna otra cosita que te gustaría... Porque yo lo que le digo a la gente, señores, el que se ve desnudo es uno. Esto es para uno. No es que uno esté vanidoso, pero cuando uno se quita su cosita, bueno. Sí, uno tiene esa presión. Bueno, el punto es que... Pero déjame terminar el cuento, que cuando llegamos, yo le dije a mami que yo me iba a hacer los senos. Y mami sale y dice, ve acá. Y es verdad que tú te vas a una disposición también. Y yo, sí. Ay, Dios mío. Y André, y yo, mami, yo me voy a hacer mi cotión. Déjame saber si tú vas de aquí conmigo. No, no, está bien. ¿Qué sé yo qué? Ok, ya, ya está. Y ya, ni modo, pero eso... Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Te volverías a hacer algo más? Yo no sé. Tú estás muy bien, lítida. Yo, ya, yo... Sí, o sea, yo estoy bien. O sea, ojo, no estoy... O sea, yo tengo mi barriguita, porque después de que uno da luz, tú sabes que uno como que... Pero, no sé, como que no. No estoy en eso. Quizás por el mismo hecho de que mi esposo me ha dicho, tú estás loca, ¿cómo tú te vas a hacer eso? Y si tú te quedas ahí. Tú tienes dos muchachos, tú estás bien así, tú estás bien. Yo no sé qué es lo que tú estás. Y como que... Y realmente mi esposo nunca me ha dicho, y dije, mira, pero tú, tiene un chico... Como que él me hace sentir muy... Él me da mucha seguridad. Como que él está feliz conmigo y le encanta como yo me veo. Entonces, como que yo realmente no... ¿Tú entiendes que hay mujeres que se han vuelto adictas a la cirugía plástica buscando esa validación? Puede ser. Yo he escuchado que muchos cirujanos plásticos, antes de hacerle cierto procedimiento a algunas personas, le piden que vaya con un psicólogo. O incluso con un psiquiatra. Dejarse. Porque algo de autoestima tiene que haber. Y te lo digo yo porque yo sé que yo me sentía muy acomplejada. Por eso yo decidí operarme. Y no me arrepiento porque cuando yo me vi esa cinturita y cuando yo me vi que yo podía llenar unos bracieles, mira, que no me quedaba con un vacío, yo me sentí como un millón de dólares. Pero definitivamente yo me sentía mal. O sea, mi autoestima no estaba en buen lugar porque yo no me sentía bien con mi cuerpo. Después que uno tiene el primer hijo, que es muy chévere, tal vez las cositas que tú puedes poner en las redes, pero la realidad no es esa. La realidad es que es difícil. Uno es botado, tener que dar el seno, tener que atender la casa, tener que atenderte tú como mujer. Llega un momento que, gracias a Dios, no caímos en depresión postparto, pero es difícil. ¿Cómo tú le puedes dar una herramienta corta a una persona que está viviendo ese momento o lo va a vivir? Porque es muy lindo el bebé, pero, señores. Bueno, la herramienta, la única que pienso así como que sea una y que sea corta es fluir. Pero, en la realidad, es difícil fluir. Porque uno tiene su propia expectativa. O sea, yo pensaba que la maternidad iba a ser completamente distinta a lo que fue. A mí sí me dio depresión postparto. Sí. Sí, a mí me dio depresión postparto y yo lo descubrí después porque además yo quedé embarazada a los cinco meses y medio de haber dado a Lula la primera vez. ¿Tú no te planificaste? Yo estaba planificada, pero a mí me cogía con que eso no me gustaba y lo dejé. Y me pasó ahí, sí, sí, está bien, a lo que tú quieras, mi amor. No lo quiera, eso fue Dios para que yo tuviera a mis dos hijos uno atrás del otro. Gracias a Dios, me encantó. Mis dos hijos se aman, son muy cercanos y me gustó que pasara así porque además yo quería tener otro hijo. Pero muchas veces, cuando llega el momento de tú pensarlo, te da miedo. Yo tengo amigas que después, tenemos hijos de la misma edad, el grande, pero no han vuelto a tener. O sea, lo están pensando todavía. Y entre más grande, es más difícil. Eso me dicen, pero también yo pienso que si es muy, muy grande, es más fácil porque entonces el grande te ayuda. Pero depende, yo tuve uno con ocho y otro con uno y fue difícil porque aquel era hijo único y me quitaron mi puesto. Así que tuvimos que, ay, qué belleza, tuvimos que trabajar también en esa situación. Ay, sí, mi bebé también. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es lo que tú defines como éxito. Si tu éxito es tener tu familia, si tu éxito es tener un trabajo que te deje mucho dinero, si tu éxito es verte espectacular como las estrellas de cine, si tu éxito es ganar una competencia de un maratón, un Iron Man, qué sé yo, el éxito es lo que tú decidas, ¿qué es el éxito para ti? Para mí, el éxito es mi familia, poderme acurrugar con mi esposo después que los muchachos se acueten y ver una película en Netflix, comer algo rico, poder ir a la playa un fin de semana, poder tener tiempo libre para sentarme sin pensar en lo pendiente, armar rompecabezas con mis hijos, ese es el éxito para mí. Saliste de la televisión y afortunadamente eres una de las influencers más aceptadas y mejor pagadas de nuestro país. Digo aceptada o mejor pagadas, ojo. Claro que sí. Yo no sabía. Sí, pero yo he visto tu cosita, señores, eso es duro, esos posts ahí. Es mejor, como ella dice, pago mi dinero, le sale más barato a la gente que te muera por intercambio. Bueno, ya, dejo el relajo. Lo que te quiero decir es que no a todo el mundo le pasa que es aceptado, vamos a decir, comercialmente, pero tú lo ves y tú no le crees lo que están diciendo. Entonces, pocas personas le pasa eso. El otro día se lo decía Pamela. Es decir, lo que ustedes dicen, yo de verdad que me pongo a verlo porque le estoy creyendo. ¿Tú anuncias comerciales de cosas que tú estás segura o tú eres muy buena actriz? No, claro, es que esa es la diferencia entre la televisión y las redes. En la televisión a ti te dicen, mira, tal cliente contrató tal mención y tú tienes que decir tal cosa, la mejor no sé qué, pero cuando se trata de tu imagen, tú tienes que hablar con conocimiento de causa y sería muy hipócrita y muy poco consciente decir que tú utilices un producto que realmente tú no usas. O sea, ¿se nota? Está fuerte eso. No, y se nota. Está fuerte, o sea, y es deshonesto. Tú le estás hablando mentira, o sea, no es solamente el medio que tú manejas, o sea, tu moneda de cambio es tu credibilidad y si tú la estás poniendo en juego, entonces tú estás poniendo en juego todo lo que es tu carrera y la verdad es que es difícil, pero también llega un punto en el que si se acerca a una marca, por más dinero que te quiera pagar, si no te identificas, si es una marca que de verdad tú jamás en la vida estarías cerca de ella, pues también tienes que rechazarle el dinero, porque eso es lo honesto y eso es lo consistente. ¿Has tenido que rechazar alguna oferta laboral? Sí, dos o tres, claro, pero o sea, de alguna marca sí, porque hay cosas que, nada que ver, nada que ver. Lo más difícil es ser figura pública, bella y aplaudida. Yo estoy viviendo una época de tanta paz, porque además es figura pública aquí en República Dominicana, por lo menos al nivel que soy figura pública yo, porque yo no soy moza la para, tú sabes, o uno de esos reggaetoneros que siempre están en el candelero, que le sacan todos los trapos sucesos y no sé qué, es chévere, es como, mira, te saludan con cariño, como yo también tengo tanto tiempo en la televisión y como bien tú dices, mucha gente me ve como que yo soy más joven, me ven como que yo soy su hermanita pequeña, entonces me encuentro en la calle con un montón de gente y ahora con esto de dirigirme a las mamás igual que yo, entonces somos como una sororidad, como, ay, cómo tú estás y dime cómo están los niños y tal cosa y qué tú opinas de tal cosa y como que de verdad este trabajo me llena tanto, Selly, porque yo tengo como un grupo de apoyo en mensajes directos de Instagram. Bueno, tengo que irme a una breve pausa comercial, te voy a dar una pregunta para que la vayas pensando, porque sé que en algún momento te lo han preguntado, tú también en tu casa, ¿vas a tener otro hijo? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Quiero recordarte, Selena Self Care, productos completamente botánicos, hipoalergénicos, hechos con manos dominicanas, artesanales y sobre todo que van a poner tu piel maravillosa. Tenemos aceitito, tenemos el jabón, scrub, un jabón también para fregar para sí mismo, para que cuides tus manos, porque tenemos que ser siempre bellas, el desinfectante y diferentes tamaños para el jabón, tanto de cuerpo como de las manos. Lo puedes conseguir a través de nuestras plataformas digitales y los teléfonos están aquí para que puedas llamar y hacer tu pedido. Te lo recomendamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy bien en mi matrimonio, mi esposo y yo seguimos casados, no nos pensamos divorciar, simplemente se me olvidó ponérmelo a niño. Perdón. Dime de los niños, porque tú sabes que el público dominicano es creativo. ¡Ay! ¿No tiene niños? Tiene uno. ¿Y el otro? Y tiene dos. ¿Y el otro? ¿Te preguntan eso? No, y Amelia Vega poniéndosela uno en China, pariendo cinco muchachos. No, pariendo cinco muchachos que uno ni se da cuenta que está embarazada porque se pone un t-shirt del lado del marido y tú piensas que ella va para el vasco. Entonces ahí no hay barriga, eso es divina, fabulosa, Miss Universo 100%. A mí todo el mundo me dice y Andra, Amelia se te está yendo adelante. Y Raelda, y Raelda que va por cuatro. No, no, lo de Raelda no tiene madre. Dios mío, no, la respuesta es no sé, la respuesta es no sé si voy a tener otro. La verdad que si en este año no decidimos quedar embarazados, ya creo que nos quedamos con dos porque yo tengo 38 años. Entonces tú sabes que... No, lo que pasa, o sea, no, sabemos que mi mamá tuvo a mi hermanita a los 43 años, pero es duro. Sí. A los 50 años tenía una carajita de 7, tú ves. ¿Te entretienes? Sí, debe de ser bastante movidito. Debe de ser, sí. Todo tiene su pro y su contra. Y sobre todo, E3 es un número bellísimo, yo nací un día 3, pero es... Yo también. Así, pero es duro, señores. Tres, tres de lo que sí es mucho. Yo adoro a mis hijos, pero es mucho trabajo, es mucho, mucha dedicación, pero nada. Tenemos una dinámica, tú sabes que aquí no nos podemos ir sin dinámica, y la dinámica de hoy es I see, I know. Y las dos vamos a participar y sobre todo que... Yo me alegro porque tú me tiras una buca a pie a mí. No, fueron cosas como sencillitas, porque por ejemplo, yo no estaba buscando un tercer hijo y llego de sorpresa. Entonces... vamos a ver cuál será la primera pregunta de la I see y la I know. Entonces yo te voy a preguntar, nos van a preguntar y ambas tenemos que responder con la paletita de la I see y la I know. Estoy ready. ¿Estás ready? Ay, señores, porque esa pregunta uno se la puede decir como que, ay, bien, pero uno no lo sabe hasta que no se lo diga. Sí, o sea, es incomodísimo, pero uno vive. Y más los dominicanos que nosotros... Claro, uno está acostumbrado a que se le vaya la luz. Y a tener una velita y como que nada pasa. Y a matar a tu mosquito también, a acostarte en el piso para que se sienta más frío por el calor. ¿Qué te ha pasado con los niños cuando han tenido que vivir eso? Los niños, en mi casa yo se asunto y yo, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué tú ves que estuvieras con velas? Sí, el otro día no había internet y entonces estaba viendo a los muñequitos Netflix. Mami, los muñequitos no fue a ver. Y yo, óyeme, ¿de qué es que tú te estás quejando? ¿Tú no sabes que cuando yo veía a los muñequitos y se iba a la luz yo no podía ver más nunca hasta que llegara la luz? ¿Y qué es eso que se vaya a la luz? Yo date 100 golpes en el pecho que lo que está faltando aquí es el internet y vuelve ahorita. Quédate tranquilo. Ay, Dios mío, esta generación. Vamos a la próxima. Ay, no. Estoy muy cómoda. Ay, no. Es rarísimo mi nombre pero ya yo me acostumbré a él. Además, cuando fui a abrir mi Gmail estaba disponible o sea que es una ventaja. El mío estaba disponible cuando la abrí, ya no. Ya tú entras al Instagram, me imagino que te tiene que pasar igual a ti. Hay mucha siandra, gente que le pone el nombre a su niño porque te admira, porque te respeta y es chulo. Ay, me ha pasado. Qué belleza. Es una de las cosas más lindas que te pueden decir en la calle. De verdad que sí. Sí, pero, ¿a quién? Pero, pero como no. Ay, pero ven acá, eso no se dice. Pero por eso que uno lo hace, porque uno no quiere que se entere. Pero sobre todo, las mejores salqueadoras son tus mejores amigas. Esa es una oficina de la FBI. ¿En serio? Por supuesto. ¿Y después qué hacen? ¿Te critican? No, te mandan los print screen, todo. ¿Y por qué hiciste eso? No sé qué cosa. No, o sea, si hay que estorquear a alguien, digo yo. Ay, señores, fulano está saliendo con no sé qué. pero, es verdad. Míralo aquí. Es verdad. ¿Y te la mandan? Claro, por supuesto. Es decir, no es que yo soy una celosa compulsiva, yo soy una persona muy abierta. Lo que pasa es que cuando las cosas pasan, el respeto y la raya, pues entonces uno tiene que decir qué lo que con qué lo que. Ese es mi punto de vista. O sea, yo digo que sí, que yo soy celosa, pero realmente es si la situación lo amerita. O sea, es la cara de, ya ustedes saben, es una cara que puso como de, no, de física cuántica. No, porque por ejemplo, yo te digo, o sea, si mi esposo me dice, ay, voy a salir, me voy a estar con los muchachos. Ok. Ya él me dijo dónde le iba a estar, yo no tengo por qué estar llamando 100 veces para yo ver dónde está y porque él no ha llegado, ya él me dijo que le iba a estar con los muchachos. No, eso es tóxica. Entonces ya eso no somos celosas, nosotros no somos tóxicas. Bueno, es verdad, pero quería como hacer esa aclaración, pero yo estoy muy tranquila porque realmente no tengo motivo para sentirme celosa tampoco. Ustedes saben su día, como hay pareja que dice, bueno, hoy me toca salir, hoy me toca salir o eso se hace como espontánea. No, natural, o sea, él me dice, ay, yo voy a salir, yo chévere, mira, yo todo el domingo voy a salir. Chévere. Muy bien, ¿tú te das tu traguito? Pocas veces, pero sí, me gusta la cava, pero si me bebo. Y tu humito, ¿tú te das tu humito? Si me bebo una y media, ya estoy como con un calor. Te pone como chévere, como alegre. Como, ay, es que yo no sé lo que tiene esa juguja, que ponen a la mujer y como, ay, como tan contenta. Ay, Ese juguito. Y la vente. Ay, pero ¿y cómo es que no hacen esta pregunta? Déjame ver. ¿Ustedes son tóxicos? No, ¿no? Ay, sí. Ay, no. ¿Tú no, tú le hiciste en todas? Yo no sé, es que yo como que no tengo tanto, yo tengo que comenzar a reevaluar esa parte, quizás yo debo de tener más, no sé. Ya tú has cumplido varias meses. sí, pero tampoco es que yo soy tan wild, yo, yo. No, yo con otra cosita, yo estoy muy feliz. una cosa, y yo siempre, tú sabes que yo vivo subiendo como una reflexión, un asunto, y uno de los temas que toqué el otro día es que uno en pareja tiene que darse su espacio. ¿Qué ustedes hacen? ¿Le llevan a los niños blanquitas o a la otra abuela y están como relajados? ¿Cómo se toman su...? Sí, nosotros tenemos una semicrisis ahora mismo en ese sentido, porque mi suegra es como la abuela más handy, porque mi mamá tiene todo el deseo, pero no tiene tanto la capacidad física, y ella tiene ya 70 y pico de años y mi papá también, pero mi suegra y mi suegro son más jóvenes, entonces ellos son como los de guerra, lo que uno le zumba a los muchachos y se va por ahí, pero ellos tienen dos nietos nuevos que son más pequeños. Entonces, mira, está un poco fuerte dejarle cuatro muchachos ya los fines de semana, sería un poco desconsiderado. Entonces, para escapar, nos hay que planificarlo muy bien, tú sabes. pero yo te voy a dar la solución, lo que yo hacía. Lo que tú hacía. Le llevaba a la nana, se la dejaba a mami, con nana, todo lo que ustedes quieran, dinero, tarjeta de crédito, y uno se iba a estar de viaje. eso nosotros cuando lo hacemos, lo hacemos así, pero entonces hay que planificarlo con ella también, porque ella no siempre se queda los fines de semana, o sea, porque ella se va a ver a su hijo los fines de semana, y no sé qué, entonces hay como que mira, que cuando tú te vas a quedar, entonces nosotros como que, armar muñeco, y poder salir de ahí. Y entonces, y ahora que estás en crisis, ¿hay algún invento que tú, creatividad? Nosotros siempre tenemos otro tiempo, porque las rutinas de nuestros hijos es un poco estrictas, o sea, ellos a las ocho de la noche están durmiendo, o sea, que no es que a las diez de la noche uno tiene un muchacho fuñendo y parándose, cuando están enfermos, ya eso otro quema, ¿verdad? Pero en el día a día normal, ya después de las ocho de la noche, nosotros tenemos otro tiempo, ya sea para ignorarnos mutuamente cada uno en el celular, o para abrazar y ver una película juntos, o para salir a cenar, o para hacer cualquier otra cosa, cualquier actividad que nosotros queramos hacer en pareja, porque en la semana sí tenemos nana. O sea, en los fines de semana de nosotros empiezan los lunes, tú ves, cuando llegan las nanas, nosotros no vamos a cenar esta noche, para donde sea. Una cosa, André, ¿cómo tú puedes combinar este trabajo, que ya no está nuevo, de influencer, pero de dar consejos a otras madres, a mujeres, esa comunidad maravillosa que te sigue, haciendo cosas reales? Porque hay cosas que tal vez tú vuelves y las repites, pero ya son cosas que tú hiciste normalmente, me imagino que ves agotador. Bueno, mira, la verdad es que yo trato de no dar consejos, porque yo no soy ninguna experta, yo simplemente hablo de mi experiencia, y cuento un poco lo que a mí me pasa, me voy un poco como por el humor, por el lado de las realidades que nosotras vivimos, que muchas veces se romantizan, como estábamos hablando al principio, de que, ay, ser madre es lo más bello del mundo, sí, es lo más bello del mundo, pero también es el trabajo más agotador, y que más requiere de ti, de todo de ti, de tu cuerpo, de tu mente, de tus pensamientos. O sea, ya cuando tú tienes hijos, tú tienes, cuando vas al supermercado, que pensar no solamente en lo que tú vas a comprar para ti, tú tienes que pensar en la dieta de tus hijos, tú tienes que pensar en la merienda, tú tienes que pensar que a lo mejor la semana que viene, ellos van para que no sé dónde, se tienen que llevar un no sé qué, o sea, es una carga mental que no para, que si el pediatra, que si las medicinas, que si el uniforme, que si ahora pasó el carnaval, y también tuviste que conseguir un uniforme para los dos muchachos, que si el día familiar hay que comprar un t-shirt, o sea, hay que estar pendiente de absolutamente todo, de repente tú vas para un cumpleaños, y cuando tú le vas a poner los zapatos, no les sirven, se les quedaron por los muchachos, lo que más crece es un pie de los muchachos, yo no hubiera visto. O te falta el regalo. O no hay el regalo, y tienes tú que salir corriendo, y el sticker que diga que se los regaló fulano, o sea, son muchas cosas. Es duro. Y yo lo que hago es un poco como burlarme de esa realidad, y reírme con ella, porque sí puede llegar a ser muy agotadora, aunque también es bellísimo lo que tú vives cuando tú eres madre, porque no hay nada como tener hijos, o sea, es un amor, yo le estaba diciendo eso a mi esposo el otro día, como que nosotros nunca vamos a poder querer a nuestras madres como ellas nos quieren a nosotras. Por lo tanto, yo nunca voy a poder esperar que mis hijos me quieran como yo los quiero a ellos, porque es que es un amor tan grande que yo no puedo esperar, que ellos lo sientan por mí porque ni siquiera fuera sano. Ese es el amor que solamente se les da a los hijos, y antes de ser mamá, pues yo no le daba importancia, pero yo también tenía mi vida, y mi vida era muy chula. Lo que pasa es que esto ya es otra cosa, y obviamente yo estoy feliz con mi nueva posición, la amo, la disfruto, me han nacido nuevos miedos también, porque ahora una hora más yo creo, o sea, como, señor, ¿por qué tú sabes que tú no tienes control de cualquier cosa que le pueda pasar a tus hijos? Y yo comenzo a orar a ser mejor. Y eso, que todavía no sale, no tienen fiestecita y no sé qué cosa. Pues ya tú sabes que todo, ya yo estoy en pánico, que si se caen se dan un golpe, ya tú sabes, y yo oro por todo eso, oro, señor, protégelo física, emocionalmente, del daño que hasta yo misma pueda hacerle, porque uno va al psicólogo y uno se da cuenta que la culpa de todo lo tiene uno, la mamá. Por tal eso, por lo que sea, por lo que sea, sin darte cuenta, y sobre todo no queriendo hacerlo, porque si hay alguien que quiere tu bien es tu mamá. Entonces, es un proceso, es un proceso bien interesante, pero es de eso que yo hablo, es más de la experiencia, porque de consejo no me siento apta para darlo, porque no lo he estudiado. Pero podrías, porque lo estás haciendo muy bien. ¿tú tendrías algunas condiciones específicas para volver a la televisión? Mira, yo estoy como tan lejos de la televisión ahora mismo, como que no, no, ni si, estoy acá desactualizada, no sé cómo está funcionando la cosa ahora. No es tan diferente a cómo trabajábamos antes, es decir que, bueno, yo diría que ya tú tienes la parte bastante avanzada, porque dominas todas las redes sociales, que era lo que no teníamos antes. Bueno, yo salí corriendo despavorida, porque ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, para nada. Cada vez era más complicado, a todos los niveles. Era muy difícil también vender. Ah, eso sigue siendo igual. Yo no, mira. Y cobrar, ni te digo. Mira, Celi, yo no quiero volver a coger esa lucha. Ah, no, pues no. O sea, a mí me encanta la comunicación, pero no tanto, porque mira, de verdad, que yo no quiero volver a coger esa lucha. Sí, me encanta comunicar, pero yo, yo creo que lo estoy haciendo de otra plataforma, simplemente. Y con otro tipo de piezas comunicacionales, unas piezas comunicacionales más cortas, más adaptadas a esa plataforma, y eso sí me lo estoy disfrutando. Tal vez un programa de temporada, que sea tres meses, o puede ser un productor, que tú no tengas ni que cobrar, ni que vender, ni que ir a visitar gente, ni a beberte un cafecito. Me gusta eso, me gusta eso. Esa podría ser. Eso puede ser. Porque de la época de nosotras, es igualito. Es decir, ah, no, hay algo que varió, que ahora te dicen, la puede mandar, o vamos a tener una reunión por Zoom. Por Zoom. Eso sí, es más chulo. Es mejor, porque no hay que coger tapones. Pero todo depende, porque ahora mismo, como que tengo otras prioridades. O sea, priorizaría, por ejemplo, estar en ciertos momentos del día con mis hijos, como que antes de acostarse. Porque una cosa que yo decía, sale a cena un día, y la nana acuerta a los muchachos. Pero otra cosa es que yo tengo una responsabilidad todos los días ahora, por ejemplo. O en la mañana, que es el momento en el que yo le llego al cole y vamos conversando y hacemos nuestra conexión. No quisiera cambiar eso. Bueno, pero es un muy buen talento que genera mucha publicidad. Así que anímese, señor productor, a usted, director de canal de televisión. Sabe que ella tiene ese gusanito por dentro. Yo creo que las novelas le dejan más cuarto a los directores. Pero necesitan contenido nacional y con figuras potables. Que las marcas quieran apostar a ese talento. Y paguen, porque aquí hay muchas personas en las redes sociales que no dan ni un chele. de los patrocinadores en la televisión. Eso es verdad. Qué desahogo he tenido. Ay, Dios mío. Y Andrea, mándale un mensaje a esas personas que salieron de la televisión, que anhelan comunicar, pero no se atreven a enfrentarse a ese monstruo de las plataformas digitales. Porque la gente lo ve muy bonito. Ay, qué sé yo, que eso no era así. Por eso vine yo a poner este programa. Porque después que yo estaba tomando, que hay que comprar luz, que dice el otro, que el editor, le digo yo, pero vamos a ir para la televisión. Porque como quiera cuesta mucho dinero. Sí. Yo diría que cada quien tiene su propio camino. Yo pienso que cometemos un error. Sobre todo lo de esta generación. Porque lo de la generación que viene después tiene muchísimo más flexibilidad. Porque ya nacieron cuando había otras plataformas. Pero, y esa lección, ¿tú sabes de quién la aprendí? De Carlos Durán. Carlos Durán nació en YouTube. Y él, o Yarisa. Yarisa es una YouTuber de Santiago. Usted tiene que saber que es Yarisa. sí, claro. Y ella, tú le preguntas a Yarisa si ella quisiera estar en televisión. Ella te va a decir, pero ¿para qué? Si yo tengo mi propia plataforma en YouTube. Pero ellos no conocieron. No nacieron de la plataforma offline. Es decir, no nacieron de los medios de comunicación convencionales. No le hace falta. Exactamente. Pero lo que te digo, sí, pero lo que te quiero decir con eso es que es posible hacer una carrera, hacer un nombre, vivir de lo que te apasiona y ganar dinero desde otro lugar que no sea la televisión. Lo que pasa es que a lo mejor a mí me daba un poco de trabajo entender eso, porque yo toda la vida estaba en la televisión. Y cuando digo toda la vida, es literalmente toda la vida. Yo duré más tiempo en la televisión que lo que yo duré fuera de la televisión. Que es el colegio. Mi primer trabajo formal fue a los nueve años. Y después de eso yo estaba en el radio, que es otro medio tradicional. Y quien manejaba mi carrera en ese momento era mi mamá, que también empezó en la televisión. Y ella no podía ver otra cosa que no sea los medios tradicionales. Yo me acuerdo cuando yo le dije, mami, este programa hay que cerrarlo porque nos están dejando perder económica. Ella me dijo, pero, ¿y tu carrera? Y yo le dije, pero de que tú me hablas, yo tengo más de tres años viviendo a full de las redes sociales. Y además pagando este programa de televisión. Lo subsidiaba. De las redes sociales. O sea, que yo lo que estoy haciendo es perdiendo dinero. Y ella me dijo, bueno, yo nada. Pero ella tenía mucho miedo. Wow. Y yo realmente, o sea, yo siento que yo estoy en mi momento ideal. Yo creo que yo nunca me había sentido tan cómoda con mi trabajo como ahora. Pero también yo decidí que yo iba a hacer mi propio camino porque perfectamente yo pude haberme obsesionado con seguir en la televisión. Y seguir subsidiando. Es un programa que ni me hacía feliz, ni me dejaba cuarto. No entiendo, trabajando para el inglés. Obsesionarme con que yo tenía que estar en teatro o con que yo tenía que estar en cine, como muchas de las grandes figuras de la comunicación de este país. Y honestamente, yo no doy para esa vaina. Porque eso es a Nashla que le queda bien. Y eso es a Honey que le queda bien. Y eso es a Gaby de Sangre que le queda fabuloso. Y a muchísimas otras que son actrices que lo hacen súper bien. Pero yo no tengo que ser igual que ella. Si yo me hubiese obsesionado con que yo tengo que caerle atrás a ella, pues yo me pongo loca. Yo decidí que yo iba a hacer lo mío. Entonces también pasa que muchas veces te hacen ese tipo de comentarios como de ¡Ay, tú no matas en las redes! Sí, señora, yo no maté en las redes. Pues es un trabajo. ¿Quién quiere más? Es un trabajo. Es un trabajo que no me deja mini dormir. Tanto así que yo tuve que armar un equipito para yo poder respirar, tú sabes. Y yo estoy feliz. Al final eso es lo que funciona. Esa es mi definición de éxito. O sea, lo que yo estoy sintiendo ahora, como yo lo estoy viviendo, esa es mi definición de éxito. Me encanta tenerte aquí y sobre todo poder conversar con una Yandra tan madura, aunque sigue siendo tan joven, tan bella, tan radiante, pero con los pies muy en la tierra. O sea, deseo que Dios te siga bendiciendo y que sigan los patrocinadores en las redes sociales. Sí, amén, amén. Como siempre. Y si usted se anima, ya ustedes saben que tienen que ser con una lista pequeña de condiciones. Ella no es exigente, ni pide ni toallas blancas, ni flores, ni nada de eso. Pero son otras cosas. Te mando un beso grande. Nosotros seguimos. ¡Sí! ¡Bling! 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 ¡Bling!